Juego amigos, hoy les vamos a hablar de las bicicletas plegables LEMON Estamos en Bikes and Toys, en juegos, juguetes y coleccionables, ¡comenzamos! Y bueno juego amigos, estamos en Bikes and Toys con Manuel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Marisol Estamos muy felices porque pues vamos a platicar de un bebé de aquí de la tienda Que es la bicicleta LEMON Sí, es una marca que queremos mucho, de hecho es LEMON, es una marca propia Que nosotros, toda la ingeniería la desarrollamos con unos fabricantes holandeses Ellos nos propusieron toda la ingeniería y bueno, nosotros pusimos la marca, la de LEMON Que es una marca pues juvenil, irreverente, muy colorida, muy viva Y la verdad la queremos mucho y ha sido una de las mejores, de lo que más vendemos en la tienda Que es el LEMON Bikes Bueno, aquí atrasito se ve que tiene un nombre, ¿qué significa esto? Sí, la marca LEMON tiene varios modelos, ¿no? Este es el modelo DANI Tenemos el modelo Cienzon y bueno, todos son nombres de mujeres, ¿no? Cienzon es Marisol, ah bueno pues es Tutocaya, pero en alemán, ¿no? Platícanos de las facultades que tiene esta bicicleta Porque pues aquí las bicicletas plegables son un monstruo y esta no se queda atrás Sí, esta es una bici que le gusta mucho a la gente, una es porque no pesa Siempre nos preguntan, ay quiero algo que no pese, bueno esta pesa 12 kilos, es de aluminio Toda la bicicleta es muy confortable, trae un asiento también muy ancho Que eso también nos lo piden, que cuando estén rodando no les lastime Y bueno, esta también es muy confortable el asiento Otro factor que también nos piden mucho es que sea, que no se encorven, ¿no? Que la espalda no se les canse Y esta bici se sube el manubrio y se sube bastante Y tiene los niveles muy bien graduados, es decir, ya sabes dónde lo pusiste desde la última vez Y al subirlo tu postura es vertical, tu espalda va a ir de manera muy confortable Entonces es una bici que no te cansa, ¿sí? Esa también es la ventaja de esta bicicleta ¿Cómo es el plegado en esto? Bueno, nosotros buscamos que sea algo siempre muy simple Siempre lo sencillo es mejor El plegado es simplemente quito esta palanca, bajo el manubrio Y posterior quito el seguro de en medio y pliego la bici Ya la bici la plegué, se fija, no me tardé Que fue, no sé, unos 5 o 7 segundos Ya está plegada, no se va a abrir Que es algo que también siempre nos dicen Ay, si la cargo, pues que no se abra, ¿no? Porque si no, pues no te sirve, ¿no? Esta bici no se abre, tiene aquí un perno Que hasta que yo no oprimo esta palanca Se libera el perno y entonces ya me permite abrirla En el Inter es imposible Y también te sirve para no cargarla Que tú la ruedes Que eso es algo también a la gente le gusta, ¿no? Que te dice, yo no quiero cargarla, ¿no? Entonces esta la puedes llevar así rodando Y no se va a abrir ni nada, se va a mantener Y eso te permite arrastrarla Y aquí podemos ver un poquito de cómo es el funcionamiento interno Sí, son detalles Ahora sí que los detalles hacen grandes a las marcas Esta trae cableado interno Trae, se fijan, trae curvo el cuadro También eso le hace que se vea estéticamente muy bonita la bicicleta Trae cambios de ruta, por ejemplo Que son más cómodos y más precisos los cambios Eso también es bueno Voy a desplegarla para que vean lo rápido que es Aquí está Simplemente hago esto Y subo el manillar Y es todo Se fijan, ya está desplegada, es todo Trae parrilla Que también es algo que nos piden para Que si van al súper, bueno, puedan poner ahí Soporta 100 kilos de pasajero Y la bici pesa 12 kilos Pregunta rápida en cuanto a los cambios de ruta ¿Por qué tantos? Bueno, esta trae 8 velocidades Eso te va a permitir recorrer distancias muy largas en la ciudad Estas bicis están diseñadas para Idealmente entre 10 y 15 kilómetros, ¿no? Obviamente es para ahorrar tiempo, ¿no? De tiempo de tráfico O simplemente pasártela bien, ¿no? Si tú dices, oye, pues quiero el domingo irme a rodar en la ciudad Ir a los museos, a restaurantes Pues al plegarla te permiten guardarla muchas veces en paquetería, ¿no? O si voy a comer la pongo abajo de la mesa O sea, tiene muchos beneficios Y si algo ya me cansé, por ejemplo Me aviento una ruta de 50 kilómetros, ¿no? Que lo he hecho Y luego dices, oye, ya me quiero regresar, ¿no? Por lo alrazo que sea Pues pides un taxi, la plegas y la pones en la cajula y ya ¿Estas llantas se pueden ponchar? Sí Sí, sí se pueden Como todo, o sea, estas son un poco más difíciles Son suables, la marca, son alemanas Y traen Kevlar Bueno, traen, Kevlar es lo que están hechos los chalecos de los policías Los antibalas Y en los laterales, para que no se muerda Eso hace que sea muy difícil de ponchar Pero, repito, es difícil Sí se pueden ponchar Se inflan a 100 PSI Es decir, son llantas que ruedan muy rápido Tienen poca fricción Mucha tecnología detrás de Para que, no es simplemente el diseño bonito Detrás de, traen muchos componentes Y detalles Tecnológicos que Que hacen que sea una bici de primera, ¿no? Hay otro modelo que se llama El Cienzone Que es para viajar en avión Muy ligera Pesa 8 kilos Lo vamos a revisar después Pero es una bici ultra ligera Y viene una eléctrica Que también lo vamos a ver Y es una bici eléctrica Que bueno, amigos, les digo Es secreto Pero bueno, vamos a dar aquí la primicia Va a pesar 11.5 kilos Va a ser la bicicleta eléctrica Más ligera de la industria Sí, está siendo plegable normal Pesa 12 Una eléctrica que pese eso ¡Wow! Y batería y motor Va a ser fuera de serie esa bici Y es Lemon Y ya nos llega Pues ya, próximamente La próxima semana Bueno, no sé cuándo va en el video Porque esto es atemporal Pero bueno, lo van a ver Y es una Lemon eléctrica Y se va a llamar Match O sea, como Marcela Va haciendo nuestra estrategia De nombres de mujer Claro, perfecto ¿Y dónde podemos encontrarlos? Mira, nosotros tenemos dos casas Estamos en Galerías Plaza de las Estrellas Amigos Estamos bien cerca Al Ángel de la Independencia O sea, es muy fácil de ubicarnos Y estamos en Pabellón Polanco También en la primera sección de Polanco Ahí hay una plaza Estamos en Planta Baja Las llantas Tenemos aquí otra cita Una llanta coreana Que tiene una facultad especial Mucha gente dice Oye, yo Yo se harta de ponchar A veces dice Oye, hasta está el gorro Porque no se iba a salir el domingo a pasear Y se ponchó Y ya perdí horas O simplemente no llegué a la junta Que todavía sería más delicado Si es que trabajas Y te llevas la bici Esta llanta es La marca Stanus Nosotros las vendemos Y las instalamos Es una marca coreana Y que tiene de distinto Que es imponchable Es una llanta rígida Sin embargo, no es dura O sea, vamos a decir rígida Me refiero porque es sólida Más bien es la palabra sólida Pero tiene burbujas de aire Muchas burbujas Está hecha de EVA ¿Qué es EVA, amigos? Pues es el material que están hechos los tenis Los Nike o los New Balance Todos los tenis que ustedes ya conocen Para absorber el impacto El EVA es muy bueno Y esta llanta es al 100% fabricada de EVA ¿Sí? Y ya se van a evitar de ponchar De aquí para siempre Y aguantan 80 mil kilómetros Es su tiempo de vida O sea, es un montón de kilómetros Los que pueden rodar con ese tipo de llantas Lo hacemos en muchas medidas y colores Perfecto, pues ya lo saben, Juan, amigos Para que vengan a Bikes and Toys A buscar su Lemon Y pues todos los accesorios que tienen Y pues también la llanta Esta está increíble en la Thanos Ok, perfecto Pues muchísimas gracias, Manuel A ustedes por venir Y bueno, Juan, amigos Yo me despido Soy Marisol Estamos en Juegos Joguetes y Coleccionables Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!